Café pero porfa, muy corto de leche y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan y que tú eras la estrella Yo te tenía en un pedestal pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés de pelearnos y odiarnos y amarnos Después del te quiero a las doce Al cumplir un mes y me sigo acordando de qué equipo eres Y siempre que juegan enciende la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves otra manía que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que no solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella y yo Yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así Aún me acuerdo 2016 De reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos Y odiarnos Y amarnos Después del te quiero A las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Enciendo la tele Y eso que el fútbol Nunca me ha gustado Ya ves Otra manía Que aún no me he quitado Yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo una más Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Y yo solo una más Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Y ve y cuéntale a la gente Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella Porque tú eras la estrella Y yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Siempre café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eres la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y yo solo tu fan Y aún así Aún me acuerdo 2016 De reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos Y odiarnos Y yo solo tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Después del te quiero a las doce, al cumplir un mes, y me sigo acordando de qué equipo eres, y siempre que juegan, enciendo la tele, y eso que el fútbol nunca me ha gustado, ya ves otra manía que aún no me he quitado, yo te tenía en un pedestal, pero a ti siempre te veo igual. Porque tú siempre fuiste mi estrella, y yo solo tu fan. Oh, que yo solo era tu fan. Oh, y ve, y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada, que nunca te guste, que tú y yo nunca fuimos nada, que estaba equivocada, que no solo era una más. Y ve, y cuéntale a la gente que yo nunca me hiciste caso, que no estábamos juntos, que nunca lo hemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!